¿Qué tal amigos seguidores de Nuestra Belleza México? Mi nombre es Gilberto Romo y soy el diseñador de imagen de Nuestra Belleza México. Soy el responsable de que estas niñas luzcan hermosas, más de lo que están. Y ahora les voy a dar unos tips para que ustedes también puedan hacerla en casita. Punto número uno, la chica no debe de traer ningún residuo de maquillaje, ya sea máscara de pestañas o maquillaje de algún día anterior. Nuestro siguiente paso es aplicar obviamente lo que vienen siendo los correctores en la zona del párpado móvil y párpado superior. Algo muy importante para lucir una piel brillante e hidratada es combinar maquillaje y un toque de iluminador. Mezclamos, a veces te preguntarás cómo lucen esas pieles hidratadas, nerviosas, vaseadas, macaradas. Bueno, este es un muy buen tip, maquillaje e iluminador. Aplicamos. Para este verano, si no te gusta broncear, este es un tip muy importante para lucir una piel muy bonita. Bajamos un poco el maquillaje hacia el cuello. Si te gusta tu piel muy nacarada, no le apliques polvo. Y si quieres matar un poquito lo que es el brillo, únicamente con brocha, pon solamente un velo sobre toda la cara, ligeramente. Continuamos con la ceja. Si la chica es de cabello oscuro, nunca apliques negro. Aplica un café oscuro. De preferencia en polvo, más que en lápiz para que quede un poco más tenue. Y se aplica... De medio hacia atrás. La primera aplicación. Si la chica es de ceja muy poblada, únicamente llena huecos. Recuerda que la primera aplicación queda más oscuro en donde tú lo vas a poner la primera vez. Si tú lo pones de aquí hacia atrás, la parte más oscura será en la parte frontal de la ceja. Entonces comenzamos de atrás... Hacia adelante... Hacia adelante... Y difuminamos... Y difuminamos... Y difuminamos... Y difuminamos... Y difuminamos... Y difuminamos... Gracias.